Hinchas de River Una fuerte declaración ¿Es hincha de River su gestor? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, pero Esto me escuchá, ¿eh? Más flaguerido Terminame cuatro chicas porque se cae todo Bueno, después llamó Sergio de Lugano Y quiere hablar con vos en privado después Amigo de Alberto Saludos para todo y buen año, ¿eh? Bueno, un abrazo grande para Sergio, ¿eh? Bueno Bueno, está con nosotros DJs, Fédric, Mijak ¿Sí, señor? Así es ¿Cómo anda? Todo bien Todo bien Bueno, hoy tenemos el último programa Tenemos The Showcase Pero, miren, sigue llegando gente Así que, bueno Mañana está invitado Invitadísimo Invitadísimo Va a tocar en La Costanera mañana Así es Unos sets Meclando música ochentosa Noventosa quizás Un poquito ya de house Un poquito de house Un poquito de euro ¿Puede ser? Un italo disco también Puede ser que se vaya mechando en el medio Pero, pero bien para bailar Bien para bailar y para pasar la Para que la gente disfrute Salte bien arriba Sí, algunos clásicos también Este De la época, ¿no? Unos clásicos de la época también puede ser Que estén sonando mañana Tal cual, tal cual Bueno Gracias por estar Me agradezco Gracias a todos ¿Dónde está tocando actualmente? En Hat-Trick Bar Esto es en Honduras 5551 En Palermo Hollywood Al lado de Honduras Hollywood Estamos tocando viernes y sábado Muy buena música también está sonando Y próximamente los jueves Vamos a empezar con ciclos de ochentoso también Bueno, bueno Queda la puerta abierta ya para el año que viene Para tenerlo acá en el programa Que se traiga un set ¿Puede ser? Así es, así es Un set en vivo Para disfrutar con toda la audiencia Bueno, muchísimas gracias Gracias por haber venido a compartir Este último programa con nosotros Gracias a ustedes chicos por invitarme ¿Sabés que te estabas mirando? Que estabas mirando hacia arriba No, está de adorno Es la típica señal de que nunca va a aparecer No, hasta la semana pasada Está el esfuerzo de querer repararlo Pero bueno, es porque Hasta la semana pasada Dímelo, la semana pasada viniste vos, ¿no? ¿Sabés cómo tiraba? Frío Pero de verdad Hoy, bueno, abrimos la ventana y se presta el calor Esto es así Todo lo que empieza termina No, la semana pasada enfriaba como si fuera un témpano esto Así que bueno Fuertes declaraciones de la señorita operadora La cual vos a seguir disfrutando, dale